La Comisión Federal de Electricidad informó que se ha restablecido el 85% de la energía eléctrica en la región tras las afectaciones por el huracán Lidia, aunque todavía muchas colonias de Puerto Vallarta llevan tres días sin luz eléctrica. Los usuarios afectados son 214 mil en cuatro estados, pero de la costa de Jalisco fueron 121 mil 590 desde que los vientos huracanados tiraron cables, postes de luz y transformadores. De ellos apenas al 85% se le restableció el servicio. Los usuarios en proceso de restablecimiento se encuentran en las regiones más afectadas por el huracán, en donde se tiene dificultades de acceso. Se mantiene plena coordinación con las autoridades de protección civil para determinar que no exista riesgo para la ciudadanía ni el personal de la CFE. En la ejecución de las actividades que se realizan, indicó la dependencia federal a través de un comunicado sobre las labores restantes comentaron que necesitan una reparación mayor. El equipo que la CFE desplegó está conformado por 1.025 trabajadores electricistas, 146 grúas, 427 vehículos, 62 plantas de emergencia, 25 torres de iluminación y tres helicópteros. Sin embargo, la ciudadanía de Puerto Vallarta ha señalado que desde el martes no hay luz en las colonias El Cerro, Buenos Aires, Erremance, Lázaro Cárdenas, 5 de Diciembre, Loma Bonita, Playa Grande, Cristóbal Colón, Lomas del Coapinole, Villa de Guadalupe, La Floresta, Los Tabachines, Linda Vistociano, Arboledas, Vista Hermosa, entre otras. Además, Boca de Tomatlán es un caso especial debido a que la comunidad está incomunicada por el deslave en la carretera desde el pasado miércoles y tampoco tienen agua y empieza a escasear la comida. Con imágenes de Itze Rodríguez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.